Presentar precisamente un informe especial de A Dos Voces, comienza precisamente un año judicial muy intenso. Hay muchos funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que van a ir al banquillo de los acusados, juicio oral y público. Uno de los primeros es precisamente Guillermo Moreno, el mes de febrero, un año en el cual va a haber una duda. Si los exfuncionarios van a ser candidatos, como por ejemplo Cristina Fernández de Kirchner, o van a terminar presos. Hoy empieza a definirse el futuro de casi una decena de exfuncionarios kirchneristas. Todos este año se enfrentarían a juicios orales por corrupción. Irán al banquillo de los acusados, entre otros, nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Estará acompañada por Amado Boudou, Julio De Vido, Ricardo Jaime, Guillermo Moreno, Aníbal Fernández y el dirigente Luis De Lía. El 2017 tendrá un desfile inédito de juicios orales en distintas causas por corrupción. Los casos más resonantes son la investigación por lavado contra Lázaro Báez, el caso Chicone contra Boudou... ...y la causa por la distribución de la obra pública contra Cristina Kirchner, Julio De Vido y José López. El primero en ser juzgado será Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio, deberá pasar por tribunales el próximo 21 de febrero. Moreno será juzgado por el presunto uso de fondos de origen público para hacer el cotillón anticlarín. Julio De Vido tiene una lista de acusaciones en su contra. Su primer juicio será por la tragedia de Once, donde está acusado por estrago culposo y administración fraudulenta. El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, será juzgado por defraudación a la administración pública y enriquecimiento ilícito. Jaime, además, podría quedar al borde del juicio oral en la investigación por la compra de trenes chatarra a España, donde hubo una defraudación de 300 millones de dólares. Otro ex funcionario que enfrentará un juicio oral es el ex secretario de Obras Públicas, José López. López se hizo famoso cuando lo encontraron escondiendo más de 9 millones de dólares en un convento. Amado Vudú tampoco se salva. Llegará a juicio el 8 de mayo por la falsificación de los papeles de una Coupé Honda. Además, el ex vicepresidente podría ser llevado a juicio oral este año por la causa Chicone. Aníbal Fernández se sentará frente al tribunal por el plan Cunita. La ex secretaria de Medio Ambiente, Romina Piccolotti, será juzgada por defraudación contra la administración pública. Luis de Lía enfrentará a la justicia por la toma de una comisaría en La Boca en el año 2004. El juicio contra Lázaro Báez por lavado de dinero tomará más tiempo y arrancaría recién en la segunda mitad del año. Pero el plato fuerte será Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta estará en el ojo de la tormenta. Cristina se sentará en el banquillo de los acusados por dos causas listas para ir a juicio oral. Una, por asociación ilícita y defraudación al Estado en la distribución de la obra pública. La otra, por la causa del dólar futuro. La otra, por la causa del dólar futuro.